La sanroqueña Bárbara Lara continúa con éxito en el kickboxing amateur en Bruselas. En un combate 3x2 en la categoría K1, disputado en el ring de la prestigiosa gala matchmaking, Bárbara Lana, de 28 años y con un peso de 51,1 kilos, logró una trabaja de merecida victoria frente a su rival Jorra Al-Ralf, de 18 años y con peso de 50,7 kilos. Con este nuevo éxito, Bárbara Lara continúa demostrando que es un fuerte valor a tener en cuenta en el mundo del kickboxing. Su tenacidad, dedicación y habilidades técnicas han sido reconocidas y su último triunfo no hace más que reafirmar su talento y capacidad en este deporte. Bárbara Lara desea expresar su agradecimiento a su equipo técnico de entrenamiento de la entidad Jackboxing y a todos aquellos que la apoyan en su trayectoria deportiva. Su dedicación y esfuerzo constante le han llevado a alcanzar importantes logros en el kickboxing amateur y seguirá trabajando a fondo para alcanzar nuevos retos en el presente y en el futuro.